Lo que no puede ser es que hayan críticas con comentarios malintencionados. Muchas veces la gente piensa que esto no llega, pero estos comentarios malintencionados que se han estado dando en muchas ocasiones por ciertos seguidores o cierta gente de alrededor del equipo, muchas veces parece que no llegan, pero sí llegan a los jugadores. Palabra de capitán, palabra de Sadiel Rojas, que ha salido hoy a rueda de prensa en el UCAM Murcia para pedir a los aficionados del conjunto universitario su apoyo en un momento muy difícil para el equipo que dirige Javier Juárez. Analizaremos esa rueda de prensa en un programa en Popular Deportivo, donde también vamos a repasar los resultados de los equipos murcianos de este pasado fin de semana. Hablaremos de esa derrota del UCAM Murcia en Zaragoza frente a Técnicontra. También veremos los empates del UCAM Murcia y del Real Murcia en segunda división B y de las victorias del Cartagena y del Jumilla. Además, también hablando de victorias, repasaremos los encuentros de Fútbol Sala, donde el Pozo Murcia y también Jimby Cartagena lograron sumar los tres puntos. Y para finalizar, una propuesta de la UCAM, de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Entidad Católica, que ha llegado hasta la Federación Española de Fútbol. Al final del programa lo veremos, pero, como decimos, comenzamos con esa comparecencia de Sadiel Rojas, el jugador dominicano que este año está ejerciendo de capitán y que ha querido salir a sala de prensa esta mañana, tenor de los malos resultados del equipo universitario. Una rueda de prensa que Sadiel Rojas, que ya sabemos que hace lo posible por intentar hablar en español en la medida de lo posible, hoy ha pedido hacerla en inglés para explayarse, para expresarse bien claro. Y esto es lo que ha dicho. Lo que pido a los seguidores es que cese todos estos comentarios malintencionados. Las críticas están bien. A mí me gustan las críticas y muchas veces vienen muy bien, pero lo que no puede ser es que hayan críticas con comentarios malintencionados. Muchas veces la gente piensa que esto no llega, pero estos comentarios malintencionados que se han estado dando en muchas ocasiones por ciertos seguidores o cierta gente de alrededor del equipo, muchas veces parece que no llegan, pero sí llegan a los jugadores y llega el entrenador. Y desde el principio de temporada se han estado dando estos comentarios malintencionados y por supuesto que nos afectan. Y esto llega al vestuario. Desde el principio de temporada se han estado haciendo comentarios malintencionados hacia el entrenador, hacia muchos de los jugadores. La mitad del equipo y el entrenador son jugadores nuevos y no es fácil aguantar todos estos comentarios tan malintencionados desde el principio de la temporada. Críticas sí, pero comentarios tan malintencionados durante toda la temporada es lo que no puede ser. Sadiel Rojas, que al término del partido frente al técnico contra Zaragoza, habló con los medios de comunicación, hizo autocríticas, saben que no están en un buen momento de baloncesto, pero que pide a sus aficionados que los apoyen y que sobre todo, como decía el alero, que no hagan comentarios malintencionados, sobre todo dirigidos hacia la figura del entrenador y señalando también a algunos jugadores. Un señalamiento que ha explicado esta mañana el jugador dominicano que incluso afecta a los jugadores del vestuario, un vestuario del que es el capitán. Yo estoy ejerciendo como capitán este año, durante los últimos tres meses de esta temporada. Me he dedicado muchísimas horas a hablar con todos los jugadores y a ejercer como capitán. Hablar con cada uno de ellos, sobre todo en los partidos en los que hemos jugado mal y a levantarlos y a ayudarles para que sepan cómo es esto. Y muchas veces cuando todos estos comentarios malintencionados hacia ellos les llegan y les afecta, tú miras a ese jugador a los ojos y al final el jugador tiene miedo porque le están señalando, le están apuntando, están lanzando comentarios malintencionados hacia él en todo momento. Una rueda de prensa, como decimos, de Sadiel Rojas que se ha dado después de la tercera derrota consecutiva del UCAM Murcia. Perdió frente a Juventud en un partido marcado por las decisiones arbitrales. También lo hizo frente a Estudiantes y esta semana lo ha vuelto a hacer frente a Tecniconta Zaragoza en la pista zaragozana. En un partido donde el conjunto universitario perdió el encuentro en los primeros 10 minutos. Salieron sin intensidad los jugadores de Javier Juárez que recibieron un parcial de 31-14 en el primer cuarto. A partir de ahí, el equipo universitario no supo contrarrestar esa ventaja de los zaragozanos que además, por si fuera poco, por si fuera poco el mal momento, el mal estado de juego que tienen los universitarios, también su falta de intensidad, al equipo local le salió todo. Como ejemplo, el jugador zaragozano Stan Okoye que hizo 29 puntos y un 8 de 9 en triples. Si hay que destacar a alguien de la Universidad de Murcia, de Lucan, por destacar, como decimos, a un jugador, Aski Abuker que presentó unos buenos números pero que son la excepción en un partido donde el equipo universitario estuvo francamente mal. Al final del partido, en rueda de prensa, su entrenador Javier Juárez reconocía que su equipo había tocado fondo. Creo que hemos tocado fondo. La salida de hoy creo que es tocar fondo. No se puede salir a un partido así. Y hemos salido con jugadores que llevan tiempo en el club, que conocen la filosofía, la identidad del club. Con jugadores con experiencia en la competición y no hemos estado nada bien en el primer cuarto. Luego sí hemos entrado en el partido, pero precisamente por eso, porque no son jugadores que no conozcan la competición y que no conozcan el club, saben que no pueden jugar un primer cuarto como el primero que hemos jugado a nivel de intensidad y de dureza. Una rueda de prensa en la que al entrenador universitario, a Javier Juárez, se le preguntó por su futuro. Él lo tiene claro. Dice que tiene fuerzas para continuar y sacar de este bache al conjunto universitario. Por supuesto, si no, no estaría aquí. Hubiese entrado, hubiese dicho que no tenía fuerzas. He pasado por situaciones parecidas, no iguales. No tendré fuerzas el día que no tenga el apoyo del vestuario y de los jugadores. Mientras que tenga el apoyo de los jugadores, mientras que vea que ellos entrenan bien, que les duele a jugadores jóvenes hoy, como Milton Doyle, que están fastidiados en la cancha y que quieren revertirlo, tendré fuerzas. Necesito, por supuesto, su apoyo para revertir la situación. Solo soy el entrenador del equipo. Ojalá, si supiese que el problema soy yo, está claro que no tendría ninguna fuerza porque deseo lo mejor a los jugadores, al club, a la afición, al presidente. Si supiese yo que soy el problema, no tendría ningún problema en irme. Un Javier Juárez bastante tocado después de esa derrota frente a Tecniconta Zaragoza, pero el UCAM Murcia que no tiene tiempo para lamentaciones porque esto sigue y mañana nuevo partido. En este caso, The Basketball Champions League será a las 8 y media en el Palacio de los Deportes frente al equipo ruso del Nizli Novgorod, un partido que podrán ver aquí a través de Popular Televisión. Dejamos a un lado el baloncesto y comenzamos el repaso a los partidos de fútbol. Empezamos por el Universidad Católica de Murcia que no pudo vencer, pero sí sacó un punto de su encuentro frente al Talavera en la ciudad toledana. Un partido que estuvo marcado por el estado del terreno de juego, un césped bastante helado y que supuso un problema para ambos equipos a la hora de crear juego y también de crear ocasiones. De hecho, fue de eso de lo que menos hubo en este partido de fútbol donde solo hubo unas cuantas llegadas del equipo local, del Talavera, también algunas sobre todo en la segunda parte de los universitarios del equipo de Pedro Munitis, pero el marcador no se movería desde el minuto cero, finalmente cero-cero para el conjunto que dirige el entrenador cántabro, que dirige Pedro Munitis, que con este punto pierde el liderato, eso sí, aventaja en un punto al Melilla, perdón, que perdió el equipo norteafricano, pero después de su victoria es el Cartagena el nuevo líder del grupo cuarto. Al final del encuentro, en rueda de prensa, Pedro Munitis valoraba positivamente el punto logrado frente al Talavera. Nos llevamos un punto. Ya te digo que ha sido un partido de ida y vuelta, de mucha transición, de poco control por parte de los dos equipos, yo creo que ha sido un partido muy igualado. Creo que hay días para sobrevivir y días para brillar y ha sido un día de esos de sobrevivir, en el cual el equipo no ha estado a su mejor nivel, también yo creo que he condicionado un poquito por... La verdad que hemos tenido la suerte de venir a jugar a un campo con unas dimensiones de la leche, que es una auténtica gozada, pero el estado del terreno de juego tampoco te permite el esto. No sé si habrá sido porque hoy no hemos tenido el día, pero no hemos estado ni precisos, ya te digo, ni con la calma suficiente para tener un poco más control del partido. La nota positiva en este partido es la reaparición de Luis Fernández, que después de su operación de esa hernia discal y después de estar prácticamente toda la primera parte de la temporada inédito con el conjunto universitario, volvió a los terrenos de juego en este partido frente al Talavera. Dejamos a un lado el Universidad Católica de Murcia y vamos con el Real Murcia, que también empató a cero en su encuentro. En este caso, nueva condomina también frente a un equipo de la parte media-baja de la tabla como es el Sevilla Atlético. Un partido donde no estuvo Dani Aquino, que ya saben que ha sido el gran protagonista de la semana en el Murcia al pedir públicamente al Real Murcia que lo deje marchar. El jugador, el atacante canterano, estaba sancionado y en un partido donde precisamente al Real Murcia le faltó eso, esa chispa en ataque que aporta Dani Aquino y que no supieron aprovechar jugadores como Manel, que fue el encargado de sustituirlo, que gozó de algunas ocasiones, pero que no pudo transformar también Juanma, uno de los destacados en este partido del Real Murcia, como decimos, contra el Sevilla Atlético, donde el marcador tampoco se movería un partido que sirve al Real Murcia para frenar esa racha tan positiva que llevaba antes del parón de vacaciones, con tres victorias consecutivas y así lo veía Manuel Herrero. Sí, sí, lo valoramos en el partido y es un paso atrás y lo valoramos a nivel global en la última semana, pues una semana más que seguimos sumando. Es verdad que no puedo estar contento después de este punto, porque sobre todo por la primera parte, donde hemos sido superiores y no hemos tenido ocasiones, pero también hay que valorar que al final ellos también han tenido alguna para ver si lleva el partido. Entonces, pues bueno, al final le queda por bueno el punto. 30 puntos lleva el Real Murcia a seis de los puestos de playoff, que ahora mismo está fuera de ellos el equipo de Manuel Herrero. El que ahora mismo lidera la tabla, la clasificación del grupo cuarto de la segunda división B, es el Cartagena, que consiguió una importante victoria en un campo muy complicado y más aún esta temporada en el que la Real y Balomperica Linense está haciendo un gran año. Llevaba una buena dinámica de partidos ganados, el conjunto linense y los alvinegros que visitaban, en este caso de naranja, la línea de la Concepción. Un partido que muy pronto, en el minuto 9, se les puso de cara gracias a una jugada trenzada por Santijara, Julio Gracia y que definió Eladí Zorrilla. Un magnífico regate del centrocampista del Cartagena, Julio Gracia, y un perfecto pase al ex del Real Murcia que volvió a definir a las mil maravillas. Este es el sexto gol de Eladí Zorrilla esta temporada que iguala como máximo artillero del Cartagena al delantero Akeche. El Cartagena, después de ese gol, en el minuto 9, tuvo algunas ocasiones más, un tiro al palo de Mollita y, eso sí, en la segunda parte, los locales consiguieron apretar el marcador, resistió bien el Cartagena y se lleva tres puntos que lo colocan como líder y como campeón de invierno del grupo cuarto. No, en ser campeón de invierno no, pero sí que ponerlo en las primeras posiciones sí que es importante para nosotros porque desde que empezó el torneo nosotros tenemos un objetivo muy claro y estamos buscando estar en estas posiciones desde que empezó el torneo. Nosotros no le escapamos a esa realidad que sabemos en el buen sentido la linda presión que el proyecto ambicioso que tiene el Cartagena y es necesario tomar estas posiciones cuanto antes. Hoy el equipo dio un paso al frente. Tercer año consecutivo que el Cartagena logra este trofeo simbólico de campeón de invierno, campeón que consigue acabar líder al final de la primera vuelta. Victoria también, victoria del Cartagena y victoria también del Jumilla. También victoria importante frente a un rival directo del equipo vinícola, frente al Marbella y además una victoria contundente por 0 a 3. Se impusieron los de Leonel Pontes en un partido marcado por las bajas. Ya sabemos que durante este paro navideño el conjunto del entrenador portugués ha perdido a muchos jugadores de los que estaban cedidos por el conjunto inglés del Wolf, entre ellos a su mejor jugador, Donovan Wilson, que probablemente no vuelva, pero no lo notó el equipo de Leonel Pontes que en el minuto 45 al borde del descanso Oscar Rico adelantaba a los vinícolas aprovechándose de ese fallo defensivo y de ese pase desde la línea de fondo para batir al portero del Marbella, para batir a Wilfred. Ya en la segunda parte, al poco de empezar, en el minuto 7, era Oscar Rico, el extremo desde la banda, que ponía este balón perfecto a la cabeza de Peque, que se adelantaba al portero en el área pequeña y batía al guardameta Marbellí, 0-2, el partido que se le ponía muy de cara al conjunto vinícola en un partido, como decimos, muy importante porque se enfrentaban dos equipos separados apenas por tres puntos y que la victoria le servía a los de Leonel Pontes para alejarse de los puestos de descenso. El tercer y definitivo gol llegaría en el tramo final del encuentro, Bubba enganchaba ese balón desde fuera del área en el minuto 76 y con la zurda batía de nuevo al portero. Tres puntos, victoria importante para el Jumilla y además con muchas bajas que valoraba así su entrenador Leonel Pontes. La forma como jugamos depende del tipo de jugadores que tenemos y hoy jugamos un poco diferente de lo que jugamos con Donovan. Por eso tenemos que nos adaptar lo más rápido posible y pensar que en este momento no tenemos Donovan, tenemos otros y los otros tienen que agarrar la oportunidad, trabajar, porque el fútbol no para. Cuando caiga un Donovan levantas otro Diego o otro Carlos cualquier. El Jumilla que supo adaptarse a todas esas bajas, también a la de Donovan, como decía su entrenador Leonel Pontes. Y antes de acabar con el fútbol, vamos a hablar de La Manga Fútbol, el resort ubicado entre Cartagena y La Manga que este invierno empieza su temporada fuerte porque ya sabemos que la región de Murcia es un enclave perfecto para muchos equipos del norte de Europa y de Centro Europa que en el invierno tan duro que tienen por esa geografía, lares aprovechan para descansar y los equipos realizan un mini stage, una mini pretemporada y muchos de ellos lo realizan en los campos de la región de Murcia. Pues bien, La Manga Club, como decimos, es una de esas instalaciones dedicadas a acoger a equipos de fútbol y esta mañana nos han abierto las puertas del complejo y hablábamos con el director de fútbol de La Manga Club con Iván Gómez que nos contaba cómo se presenta esta temporada invernal. Estamos en la parte en la que más equipos recibimos del año que es el parón de invierno de la mayoría de ligas de Europa y ahora mismo en esta primera y segunda semana de enero hoy llega el séptimo equipo vamos a tener siete equipos a partir de hoy y bueno, bien, todavía no está todo cerrado pero aproximadamente ahora mismo pues estamos en torno a unos 40 o 45 equipos entre enero febrero y marzo tres de Alemania tres de Holanda y el que llega hoy es un equipo belga y el octavo es el que no utilizamos normalmente para entrenar porque es el que se utiliza para partidos los otros siete están completos porque además tenemos hemos cerrado un acuerdo con cada equipo para que cada uno de los equipos tenga un campo en exclusiva para que lo trabajen solamente ellos para que lo utilicen solamente ellos y así también pueden variar o hacer entramientos más largos más cortos en función de su necesidad de cada día hablamos ahora de fútbol sala y comenzamos con el Pozo Murcia y con la campaña de abonos para la segunda vuelta una segunda vuelta que ya ha comenzado que ya lleva dos partidos pero que el Pozo Murcia quiere aprovechar de ese liderato de esa buena marcha del conjunto este año para relanzar los abonados al equipo charcutero y lo ha hecho con este vídeo que vamos a ver que se centra en la figura de su entrenador Diego Justo para poder ganar títulos hay que tener sentimientos fuimos paso a paso completando todas las materias todas la de la unión la del grupo la del sufrimiento la del buen juego la del trabajo todas nos queda una la de la ambición donde no lleguen solos llegan todos juntos todos juntos ahora o nunca más que estamos construyendo un proyecto que desde el primer día hemos dicho que más allá de resultados más allá de derrotas o victorias el proyecto debe sustentarse en unos valores que han sido siempre esa identidad de nuestro equipo ese compañerismo del que se abra esa unión ese sacrificio ese trabajo y esa ambición de la que Diego habla en el vídeo creo que es el momento de dar un paso adelante y de tener ambición y para eso necesitamos de la gente es cierto que ha habido momentos muy complicados en los que no hemos dado la cara pero creo que ahora mismo deportivamente no se puede pedir más al equipo así que necesitamos esa gente ese apoyo o sea que volvamos a ser ese sexto jugador que ha dicho anteriormente Quique que creo que es necesario para nosotros y tenemos que ir todos en esa línea Pues seguro que con la buena marcha del equipo esta temporada aumentan los abonados aumentan los seguidores del Pozo Murcia y es que el equipo de Diego Giustos si no suelta el acelerador lo sigue pisando a fondo y continúa líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala esta semana nueva victoria en este caso frente a Uma Antequera en la ciudad malagueña por dos goles a seis en un partido en el que fueron los locales los de Antequera los que se adelantaron por mediación de Nando en el minuto 5 pero Andresito empataría el partido Darío pondría el 1-2 y a partir de ahí el Pozo Murcia se desataría con goles de Fernan de Miguelín de Susa y también de Pito como decimos dos seis para el Pozo Murcia que continúa imparable esta temporada continúa líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala y victoria también importante la del Jimbi Cartagena en su casa en el Palacio de Deportes de la ciudad portuaria por cinco goles a dos frente a Industrias Cárnicas Santa Coloma el equipo de André Brocanelo que ya por fin ha salido de ese bache que atravesó en los meses de noviembre y diciembre en la Liga Nacional de Fútbol Sala Español y que lo llevaron a coquetear incluso con los puestos de descenso pero que ya han cogido paso firme han instaurado un rumbo fijo y los de André Brocanelo consiguieron imponerse a sus rivales prácticamente rivales también en la tabla clasificatoria por cinco goles a dos con goles de Ike que hacía su primer gol esta temporada y también con goles de batería en dos ocasiones de Eka y el último de Raúl Canto y antes de acabar queremos contaros la iniciativa que ha tenido la Real Federación Española de Fútbol a través de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM una iniciativa como decimos en el que la Real Federación Española de Fútbol ha instaurado ha creado un comité para fomentar la responsabilidad social corporativa en su entidad un comité que preside precisamente el presidente de la Federación Murciana de Fútbol José Miguel Monge Carrillo y en el cuyo secretariado secretario coordinador es Víctor Meseguer el responsable de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM la Real Federación Española de Fútbol ha presentado este comité mediante este vídeo este comité para la Federación es un hito que hoy se haya constituido este comité con un grupo de trabajo espectacular representando un montón de universidades los responsables de altísimo nivel que forman parte también de esta casa que están colaborando y a partir de este momento pues iniciamos una etapa ilusionante con muchísima responsabilidad La Federación debe tener esa conciencia social con su ejemplo y qué mejor ejemplo que hacer un comité tan fuerte como el que ha hecho hoy para intentar creer en que hay soluciones para muchas cosas que la Federación y desde el fútbol puede hacer Un comité en el que como han visto también está el que fuera seleccionador español y campeón del mundo de fútbol Vicente del Bosque y que pretende fomentar las buenas prácticas y una sociedad inclusiva a través del deporte con esto lo dejamos los deportes vuelven mañana a partir de las 3 menos 10 con mi compañero Manuel Souto así que tengan una buena noche y que descanse